Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. Don Leofondo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el Tremendo Juez. Norma Zúñiga, Luz María Llananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública. El Tremendo Juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Muy bueno, secretario. Bueno, señor juez, ¿cómo amaneció usted hoy? Bueno, hoy amanecí con un dolor de dientes espantoso. Pero, señor juez, si sus dientes son postizos. Eso ya yo lo sé, secretario. Pero los que le están saliendo a mi nieta no son postizos. Bueno, ¿y qué tienen que ver los dientes de su nieta con esto? Es que a mi nieta le están saliendo los dientes. Y anoche no me ha dejado dormir en toda la noche. Bueno, ¿y ya le dieron algo para el dolor de muelas a su nieta? ¿Algún jarabe? Mire, secretario, me pasé toda la noche, le bailé un jarabe de zapatillo. Un son y hasta un zapateado le bailé. Y como si nada, seguía chillando la niña por la noche. Lo que parece es que usted amaneció hoy muy gracioso, señor juez. Gracias, ¿verdad? No, no, sí, gracias. Muchas gracias. Póngase 50 pesos de multa. Síganse riendo, síganse riendo. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Señor juez, tenemos un boxeador acusado por su manager de abandono e incumplimiento de contrato. Bueno, pues llámeme a los complicados en ese contraticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente y con una alegría que no me clave en el cuerpo, caballero. Usted es al que le dicen el curro, ¿verdad? Sí, señor, con mucho gusto. Que tiene una alegría que no le cabe en el cuerpo. Mucha alegría. No se tiene el cuerpo lleno. Lleno de alegría. Porque debe de sobrarle algo. Póngale 100 pesos de multa. ¿Y por qué, señor? Para que no esté tan lleno. Y párese allí, cállese la boca. Cállese la boca. Siga llamando, secretario. José Candelario Dres Patines. ¡A la breja! ¿Qué le pasa? Óigame. ¡Oiga, oiga! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, que sentí la campanilla y creí que había que brincar de la quema. Así, ¿no? Párese tranquilo ahí. Sí, sí. Para comenzar la audiencia, yo necesito saber quién acusa a quién. Bueno, pues verá usted, señor juez. Yo acuso aquí a tres patines de abuso de confianza, de engaño y de timo. Es un timado. Es un timado. Bueno, ya. Usted, nena nena, ¿qué pinta aquí en este juzgado hoy? Pues yo, señor juez, vengo como testigo de cargo. Sí, señora. Entonces, como de costumbre, si usted acusa, usted acusa, el acusado es tres patines. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa a usted? No, no, que estoy el fragor de la lucha todavía. Fragor de la lucha, ¿verdad? Sí, la verdad. Pues sabe usted, señor juez. Dígame. Que yo como soy manajé de voceadores. ¿Usted qué es lo que? Manajé. 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 Y se enseñan a los voceadores. Manajé. Manajé. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? Bueno, pues resulta que yo andaba buscando un voceador para hacerlo estrella, para hacerlo figura, ¿comprende usted? Bueno, ¿y qué tiene que ver tres patines con esto? Pues, precisamente, a ese sinvergüenza es el que yo vengo a acusar aquí. A tres patines. Ese es el voceador. ¿Eh? El que yo vengo a acusar. Pero, pero este es el voceador. Este, hágame un teléfono. Pero esta cosa que está aquí es... No, no te estés rollendo, no te estés rollendo. Lo que tú tienes que hacer es medir tu palabra con respecto a eso, la vida. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? ¿Me va a meter miedo? No, me esté miedo no. No, no, yo le pregunto. Pero está poniendo en tela de juicio que yo sea voceador, chico. A ver, mire la cara. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y esa maestra? Vaya, eso son las huellas de la lucha. La huella de la lucha. El hombre era zurdo y ya tú sabes. Ah, claro. ¿Cómo es zurdo? Sí. Pero si es zurdo le tenía que dar con la de... ¿Cómo es zurdo? Y si es zurdo le da de este lado, ¿cómo le da de este lado? No, es que yo me miraba y él venía por atrás. Ah, él le daba a usted por... Sí, sí. Así que usted se ha metido a voceador. Bueno, sí, me metí a voceador yo, pues vaya... Sí. La necesidad, comprende. La necesidad. Venga, venga, venga. Espérese un momento. Sí. Espérese. Cuando yo le pregunte a usted, póngale 20 pesos de montaje a la mamá. Oígame una cosa. Ya, no le gustó, ¿verdad? No lo sé, señor. Póngame 10 pesos más. Oígame una cosa. Venga aquí. Según tengo entendido, usted seguramente le habrán dicho algo, le habrán aconsejado que se meta a voceador. No, chico, cosa de mamita, tú sabes, cosa de mamita. Cuando vine a ver, me indujo con pende y entré en la... Sí, sí, sí. Yo la vi a ella creo que ayer por la mañana en el dentista. Sí, 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 no, y ahora fue a la mañana, ahora ella tuvo operada, que tuvo en la clínica engrasada. ¿Cómo engrasada? Engrasada en la clínica, metida en la clínica. ¿Ingresada? ¿Eh? ¿Ingresada? ¿Ingresada? ¿Ingresada es cuando se engrasa una cosa? Sí, sí, vuelve a engrasarla para operarla y todo. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿De qué le operaron? Nada, ella se hizo la, ¿cómo se llama? La cirugía esa. ¿Cirugía plástica? La cirugía plástica, sí. Ajá, ¿y qué? ¿Oíste? Vaya, pues, figúrate del ventre, de la parte del ventre. ¿Cómo al ventre? Sí, se operó aquí del ventre. Ah, sí, de la barriga, sí. Y perdió el ombligo de la operación, tú sabes. Sí, le sacaron una faja tan grande aquí que perdió el ombligo. Cuando reunieron aquí el pelo de los pellejos, perdió el ombligo. Y ahora es un niño que yo me vuelvo loco con ella, sobre todo cuando voy a la playa. ¿Por qué? Porque ella es el truza, tú no sabes cuándo va para allá y cuándo viene para acá, porque no le... ¿Te acuerdas? Tú sabes que es el punto céntrico para... Bueno, espérese. Es el ombligo, sí. Bueno, y diga, así que usted es boxeador. Sí, boxeador. Después tú viste a mamita, ¿no? ¿La viste de ella? Sí, la viste. ¿El dentista, no la viste? Sí, el dentista. Sí, ya fue. ¿Para que pueda sacarse una mola? No, fue a ver si le ponían una dentadura poetiza. ¿Cómo? Poetiza. ¿Para hacer poesía? No, de quita y pon, portables. Postiza. Postiza. Postiza es la que hace los versos. No, esa es la poetiza. Sí. ¿Y bueno, y qué? Porque tú sabes que ella nada más que tiene un cormillo solo aquí. Había perdido todo lo demás y un solo cormillo aquí. ¿Y podía comer así? Sí, he comido todo. Sí. Ah, y la carne, chico. ¿Comía la carne? Y lo viste, chico. No me digas. Con un solo diente. Lo que ella cogía es viste entero así, tú sabes. Y entonces se lo llevaba... Y después lo atravesaba y después lo despegaba así como si fueran estampillas de correo. Sí. Y lo cuadriculaba con un solo diente. Bueno, espérese un momento. Justo me decía... Que este señor no es... Mejor diga que era boxeador, señor juez. ¿Cómo que era? Sí, señor juez. ¿La señora estaba de decir que era boxeador? No, no, no. Era, señor juez. Después de la paliza que le dieron ayer, no creo que le queden ganas de subirse otra vez a un ring. Pero venga acá entonces. Entonces usted fue a la pelea, ¿la vio? Todas, señor juez. ¿Cómo todas? Todas. ¿Cuántas eran? Bueno, hubo tres. ¿Tres peleas? Sí, sí. La última nada más que vi la mitad, señor juez. La otra mitad me la contaron. ¿Cómo que se la contaron? Sí, cuando me desperté del golpe este que me dieron, señor juez. A ver, mira la cara para acá. Sí. Dígame, ¿es quién fue que le dio el golpe a eso? No, eso no es... Eso no es golpe. Es que se le ha rodado la ceja para abajo. ¿Cómo se le va a robar la ceja? A la baja. ¿Así que le dieron un golpe? Sí, señor juez. Entonces, Rudecido, desde luego usted es el manager que lo han engañado. Sí, señor. Engañado. Abandonado. Abandonado. Desprestigiado. Y humillado. Humillado como los toros, humillado. Y eso no se puede hacer porque yo soy, yo soy un hijo de la madre patria. Y de Sevilla, que me hagan a mí eso, que soy de la tierra más graciosa del mundo. ¡Olé! ¡Y con la torre más bonita del mundo! ¡Olé! ¡Girámele! ¡Girámele 20 pesos para que siga oliendo! ¡Para que siga oliendo! Mejor lo dejamos en la torre del loro, que es más chiquitita, ¿verdad? Y mejor usted es un poco más barato de la torre. ¡Silencio! Sí, señor. Venga acá, tres patines. Venga acá, échese para acá. ¿Eh? ¿Cómo usted se metió a todo eso? Bueno, chico, ya tú verás. Mira, ya tú verás. No, no, ya tú verás, no. Ya usted verá. No, ya yo lo vi. Ahora es que tiene que ver lo que eres tú. Es que le digo que no me diga más tú, sino usted. Está bien, es cariño, te lo digo de cariño. Yo no quiero cariño, no quiero cariño. ¿Tú quieres que te coja odio? Que me coja odio. ¡Seguro! ¡Párense aquí! ¡Párense aquí! Dígame lo que me iba a decir. El referee no está para agarrar los... Oye, sigue hablando, sigue hablando. Pues nada, resulta que tú verás, tú verás. Resulta que una mañana por la mañana salgo yo de casa y me dirijo a donde está la cuestión del currillo, ¿comprende? ¿Vie? Ave María. Oye, oye. Está durísimo, tú. Aguántamela tantito. Sí. O voy a fumar un cigarrillo. Va a fumar un cigarrillo, ¿cómo no hace? ¡Ah! ¿Cómo está, cariño? Pero tú no me dices lo que pesa eso, chico. Eso está a 24 toneladas, eso. Ahí está, dale, 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 que esa pelea la gana tú. Lo que tiene es que tener cuidado que no te le pongan dos brazos. Cuál es que lo toque eso. ¡Ah! Es tu hijo, tú, tu hijo, córra. Es cosa más terrible, chico. Deja al muchacho, chico, deja al muchacho. Qué barbaridad. Ahí está, ahí está, síguelo, síguelo, flaco, síguelo. Síguelo. Dale ahora, flaco, que el viento está a tu favor, chico. Venga, hombre, fideíto, no te quedes quieto, hombre, dale. Ay, este niño se desayunó esta mañana con alambre, hombre, qué barbaridad. Venga, ahí hay la... ¡Rude! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es el agro este de verte por aquí, hombre? ¿Qué hace por aquí para el gimnasio? Ahí dan dos huertos, chico. Vaya, sí. Vaya, es que me enteré por ahí que anda diciendo que tú necesitas un boxeador para hacerlo campeón. Ah, bueno, pues sí, eso es verdad. Y entonces... Y dejanme presentarme. Es verdad, pero, bueno, ¿y dónde está el boxeador? Vamos, ¿dónde está el boxeador? Boxeador soy yo mismo, Rude. ¿Y tú eres? Ah, y yo quiero que tú seas el manes que es mío. Ah, no, estoy durísimo, estoy durísimo. Pero bueno, bueno, bueno. Pócame aquí este brazo, pues, eh. A ver. No, ese es el hinchado, cógelo. Ah, sí. No, síguelo bien. Sí, hombre. Oye, oye, Tres Patines, el negocio del boxeo es una cosa muy seria, ¿eh? Yo sé que es serio, sé que es serio. Y esto no es un juego ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿y cómo te llamas tú como boxeado? ¿Cuál es tu nombre de guerra? El nombre mío de guerra siempre me ha anunciado como Kid Marro. ¿Marro? Ah, porque tienes un marro en cada puño, ¿no? No, 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 porque apenas salgo me amarro y me amarro. Oye, y acabo la pelea he hecho un nudo, ¿verdad? He hecho un nudo. Eso es así, sí. Pero váyanme, defiendo ella. Bueno, bueno, está bien, Tres Patines, si tú eres tan bueno como dices, quedas contratado desde este momento. Está bien, está bien. ¿Sí, señor? Sí. Sí, bueno. Vamos ahí mitad y mitad de todas las peleas que yo te consiga. Todo lo que se consigue, está bien. ¿Te parece bien? En todo, en todo o a la mitad. Está bien, correcto. Correcto. Hay que firmar algo, hay que firmar algo. Oye, si no, no, no hace falta. Con tu palabra y la mía es suficiente. Oye, y a propósito, Tres Patines. Sí. Ayer me habló a mí don Agapito de la Garza y de la Garza, que es primo de Lorenzo Garza. De Lorenzo Garza, sí. Pidiéndome una pelea para su campeón que se llama Kid Grillito. Grillito es él. Sí. Sí, nada, ese es una vasilita de hombre. Nada, hombre, mira, le hace así y lo tira el vuelo. No vale nada. Nada, nada, y además si es un grillo, ahí es medio asustado. A la primera, a la primera lo deja ya apólico, no cansa ya. Sí, sí, eso va. Ven acá, ¿qué cantidad de dinero tú crees que se pueda sacar de esa pelea? Bueno, pues, se puede quedar, mira, mira, a 10 round, por ejemplo, son 5.000 pesos. 5.000. Entonces, mitad y mitad. Mitad. Mitad y mitad para mí. 10 round. ¿Eh? 5.000 pesos a la mitad. 5.000 pesos a la mitad. Hola, Rude. Hola, mamá, mira, ¿cómo está, hija? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hace tres patines por aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Y eso de sentido de que tres patines? ¿Qué hace tres patines por aquí? ¿Qué hace como a mí? Yo lo que me da la gana, señor. Cuidado, que es muy peligroso, que es muy peligroso. Aquí te presento a mi nuevo campeón, Kim Marro. Para mí así. ¿Sí? No me mire así. No me mire así, que nada más que por ser amiga de Kim Marro va usted a firmar los autógrafos. Oye, me veo volado. Eso lo voy a ver. Ven a carro, vecindo. ¿Y tú te vas a comprometer con esta nulidad de hombre? ¿Y tú te vas a comprometer con esta nulidad de hombre? ¿Nulidad de hombre? Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Una cosa es que tú seas mi amiga y que yo te tolere 50 en consecuencia. Y otra es que tú te quieras burlar de mí. ¡Aquí! 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 ¡Peso, no me da galleta a mí! ¡Rebaja! ¡Rebaja de peso! ¡Rebaja de peso! ¡Tú y diez más! ¡Tú y diez más! Yo no, no cuentes conmigo porque yo con ese peso no puedo... Además, mira, esto ya está arreglado, ¿sabes? Ya, no te preocupes. Tres patines y yo vamos a ir mitad y mitad en todo... ¡Mitad y mitad! Sí, sí, ya eso yo lo oí, pero... ¡Pero! ¡Pero qué, pero qué nada! ¡Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, te voy a volver a dar, ¿eh? ¡Pero cuándo tú me has dado a mí, chico! ¡Pero cuándo tú me has dado a mí, chico! ¡Hombre, que me estaría haciendo un saludo! ¡Cuándo tú me has dado a mí, chico! ¡Pero no habrá creído! Obviamente es un knock-out chino... ¡Aquí, hombre! ¡Aquí, hombre, qué anda! Pues sí, mira, tú tienes que saber, oye, mena, nina, que yo en el boxeo me he especializado en una forma, no es decir, lo que yo mismo me erizo. ¿Sí? ¡Me erizo! ¡Qué mal, 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 mal! Yo tengo dos golpes, yo tengo dos golpes... ¡No, bueno! ...que son definitivos. ¡Ah, yo tiene! ¡Ah, yo tiene dos golpes! ¡Sí, dos golpes! ¡Acaba que no hay que ser con dos golpes! ¡El que le dan y el que da a él en el suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, verdad? Son dos golpes sobrenaturales. ¿Ah, sí? El que pienso... ¡Olé! ...de salida. ¡De salida! Y es que no puedo dar en toda la pelea. ¡Ja! ¡Ay, no te lo sirve! ¡No, no, no! ¡Este no sirve! ¡Este no sirve! Que piensa con la cabeza, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Tres Patines. Vamos a hacer plan para la pelea, ¿eh? Para la pelea. Eso es. Vamos a empezar a entrenar a Tres Patines, porque yo quiero que se encuentre fuerte cuando llegue con qué grillitos, ¿eh? Que agarre píritu y después... Ah, grillo es el arranque de la pata en el primer ramo. No, yo te voy a decir que, bueno, yo lo conozco y yo te voy a decir por dónde le tienes tú que entrar. Sí, sí, sí. Fíjate en eso, mira eso. No, no, el gordo ese está... Es un abuso lo del gordo este. Oye, men, ¿y eso para qué? ¿Para rebajar? No. Bueno, el bono rebaja de 20 libras donde está aquí, en el cementerio. ¿Qué le vamos a hacer? Pobrecito. No, pero a ellos le dan mucha fuerza. Sí, hombre. Arriba, chiquito, arriba, chiquito. Arriba, chiquito. Venga, 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 sube la derecha, sube la derecha. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la propuesta. Oye, gordo, ¿qué hora tú tienes? ¿Eh? ¿Qué hora tienes? Dímela, diga, ya sé que te va a acabar la vieja. Ahora todo está más claro. Pero oígame, Rudecindo, usted es un explotador. ¿Yo? Porque usted le exigió mitad y mitad a tres patines. Oye, pero después de todo, él lo aceptó así y no se puede hacer otra cosa. Sí, señor, yo soy testigo de todo eso. El pobrecito Rudecindo le consiguió la pelea y lo entrenó y todas esas cosas. Este insecto se negó a seguir peleando después del quinto round, señor. ¿Qué es, señor? ¿Es cierto eso? ¿Eh? ¿Es cierto que usted se negó a seguir peleando después del quinto round? ¿Va a ser cierto eso? Yo lo que he hecho es, óyeme, con... Óyeme, el contrato que tenía con él es cumplirlo. Cumplirlo. Rudecindo no me puede a mí venir a acusar de nada a mí, chico. Pregúntele, pregúntele, pregúntele para que vea cómo fue el compromiso que hicimos nosotros. A ver, Rudecindo, ¿cómo fue que quedó todo eso? Bueno, verá usted, señor juez, verá usted. Claro que hubo unos pequeños cambios ahí, ¿verdad? Sí. Porque en primer lugar nos fueron los cinco mil pesos, ¿no? Entonces, ¿cuántos fueron? Oh, pues hubo una rebajita sin importancia, ¿no? Le quitaron un cero y se quedó en cincuenta pesos. ¿Y usted, Tres Patines? ¿Usted se enteró de que eran cincuenta pesos en vez de cincuenta? No me voy a enterar porque cuando yo estaba en el cuarto del mensaje, ¿comprende? ¿De quién? Que me estaban dando los mensajes en el cuarto. Vale, se lo hicieron un mensaje de su casa. No, chico, un mensaje de la... No, mamá, 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 mamá. Mamá tuvo allí y me dio... No, mamá, mamá. Masaje, sí, me estaban dando el masaje, que me juntaron la... La Isabelina. La Isabelina. Isabelina, eso que te gustó. Vaselina. Tú estabas allí. No, yo no estaba allí, se me dice Vaselina. Llegó Rudecindo y me dice, óyeme tú, esto ha cambiado. Sí. Oíste, en vez de tantos pesos como yo te dije, no son nada más que cincuenta. Sí. Como que vamos a la mitad, veinticinco para ti, veinticinco para mí. Tú la misma se fue. Qué bárbaro. Óigame, Rudecindo, es una falta de seriedad de su parte. Es un descaro lo suyo. Y alevosía y ensañamiento hay en el procedimiento tuyo, Rudecindo. Hagamos usted el favor, hombre. Hombre, por Dios. Y usted cómo fue, explíqueme cómo fue la pelea. La pelea fue de lo más bonita, tú sabes, de lo más bonita. Yo entiendo de los seos. Sí, sí, no, yo sé, yo sé. Vaya, salimos ahí, subimos arriba. Primer round. ¿Qué es? Primer round. Sonó la campana. Sonó la campana. Yo salí, claro. Y él salió también por el otro lado. Sí, sí, el otro aquí. Sí. Entonces, claro, el primer round fue de estudio, comprende. Él me miraba y me estudiaba de allá de su esquina y yo de acá de la mía. Ajá. La gente gritaba, rímate, pero yo sé lo que es. Sí. En el estudiante, yo le hacía así y acababa bailando el estudio, ¿sabes? Sí, sí. Pero bailando el estudio, ¿sabes? Sí, hasta... Hasta que sonó la campana. Ah, la campana. No tuvimos que ir para la esquina porque estábamos cada uno en la esquina de ellos. Yo me senté, me echaron una ponja que me echaron. ¿Una qué? Con una ponja, agua. Es, es. Es lo que yo te digo. No, no, esponja. ¿Tú lo viste? No, no, señor, esponja. Me echaron el agua por aquí, ¿tú sabes? ¿Cuál? Y en el segundo round, ¿qué pasó? ¿Segundo round? Sí. Ya entonces ya cambió la cosa, comprende. Porque cuando salgo yo, le amago por la izquierda. Ajá. Amago por la izquierda para darle por la derecha. Sí, ¿y qué? Pero en eso metes la mano por el centro, así. Y me da en la misma nariz. Aquí, en el tabique. Aquí, ¿eh? No, el tabique me lo derrumbó. Me lo derrumbó el tabique, sí. El tabique, ¿no? Y me encaramó la nariz así para arriba. Sí. Tú me mirabas así de frente y me veías los sesos, me lo veías. No. Bueno, chico. Y entonces la cogía y dame la nariz, dame la nariz. No, sí, sí. Y yo desnudaba y todo, chico. No. Óyeme, ¿y ese hombre qué insistencia? Qué vicio cogió, chico. Sí, bueno, ¿y después qué? Después de... Me tiró otro golpe. Dino el golpe de rongabalado. Rongabalado, ¿qué es eso? Ese es una... Vaya, es una garnata que te dan así. Ah, sí. Y abre con mis guantes aquí, te agarra así. Te va hablando para adelante. Te da ahí, te ala para adelante. Con la otra vez, ala y da. Con la misma, con la misma. Con la misma te da y ala. No. Y tú no te puedes salir de clinche. No me digas. Sí. Oye, y la oreja esta te la va corriendo para acá, te la va hablando. Que parecía que yo mismo me quería decir un secreto. ¡No! Bueno, eso fue el segundo. Segundo rato. ¿Y el tercero qué pasó? Sonó la campana, me puse la oreja para aquí atrás. ¿Y el tercero? Y me senté. Sí. Me volvieron a echar el agua con la poma. Bueno, sí, ya lo sé. Ya. ¿Y el tercero qué? ¿El tercero ya empezaste? Sí. Les hago por abajo, oye. Oíste. Sí. Por abajo, pero me planto en el medio del ring. Sí. ¿Usted lo veía venir? ¿Eh? ¿Y qué hizo? Cuando lo veía venir. Cuando yo lo veía venir, me iba. Sí, se iba. Me iba, me iba, oíste. Sí. Y yo para atrás y para atrás. Sí. ¿Oíste? Sí. Y en ese juego de cabeceo la gente gritando. Segóres. Decían horrores. Horrores, sí. Había uno que yo no sentía, me decía. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces... Yo te le pongo el video. Tú le pones el aire. Bueno, y en el cuarto, ¿qué pasó? Porque ya... Me cerré con llaves por dentro. ¿Cómo él se cerró con llaves? Digo, en el cuarto round. ¿Alguien siguió comiendo? Sí. Y en el quinto. ¿En el quinto? ¿Qué pasó con el quinto? ¿Cuándo llegó el quinto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Esa fue la salvación? Sí. ¿Cuándo sonó la campana del quinto? Sí. ¿Para dónde fue? Me fui, para la ducha. ¿Para la ducha? ¿En el quinto? ¿Llame usted, señor juez? Sí. Ahí está. Él mismo confiesa ser el culpable de haber abandonado el ring en el quinto round. ¿Es verdad eso? Porque ese fue el compromiso mío. Con usted y usted conmigo. ¿Con su compromiso? Porque íbamos a media en todo. Sí, señor. ¿La pelea era aquí, Raúl? Sí. Yo peleo los cinco míos. Los otros cinco, ¿quién no tiene la pelea? ¿Él? ¿Qué es esto? Toma el voto, secretario, que voy a dejar sentencia. Venga la sentencia, Raúl. Está visto y comprobado que usted, como boxeador, llevó la parte peor por farsante y por osado. Y yo, como soy el juez y me llamo Filomeno, estimo correcto y bueno que cumpla esta vez un mes. Cosa más grande. Oye, mi señor.